bueno como os prometí que tal un saludo yo soy rey sub un vídeo más vale os prometí que os iba a mostrar próximamente donde iba a montar yo estos carretes tanto el hombre one es por agua perdón y el hombre más entonces bueno pues me es muy grato deciros que he traído lo que quería al canal lo he conseguido y no vamos a retrasar mucho más la presentación vale creo que habéis visto ya por ahí por internet habéis oído hablar habéis visto algún que vídeo ya como marco bardi y también con algunos otros atletas italianos y tenemos aquí una de las joyas que ha presentado comer vale en este caso es el hombre invictus vale en 110 de carbono este es el invictus carbon y vamos a quitarle las protecciones porque recién los he recibido hoy con su etiqueta como ven aquí todo colocada le podemos quitar la etiqueta y la dejamos aquí en particular a mí personalmente es un fusil que me ha gustado mucho he visto su manejo vale he visto su estructura me he informado mucho sobre él y aquí lo tenemos y me ha atraído mucho el fusil en cuestión esto es un 110 como veis fuste de carbono invictus carbon con guía integral completamente toda la guía integral en todo el fuste todo el tubo culata ergonómica ya conocida por los hombres caiman esta le han retocado un poquito han hecho el apoyo de carga con una uve aquí delante para tener más visión en el tiro la culata así de plástico pero engomado mucho más resistente esto para sujetar cabos elásticos y demás a la boya y muy importante mecanismo como veis aquí con un libera hilos en acero inoxidable completamente todo el mecanismo retrasado en acero inoxidable en el caso del hombre invictus carbon esta modalidad a partir del 110 130 trae tres gomas de 14 milímetros homer con su dinema vale porque es un fusil que está dedicado sobre todo a la pesca la espera una goma que a priori parecen muy buenas son bastante potentes y muy muy elástica con dinema homer de 2,5 milímetros varilla la vaya que presenta homer en este caso en este fusil es de 670 670 675 vale la punta es cónica de esta varilla pencil point dos punta cónica y con su muerte por arriba ya que le gusta la muerte por abajo la puede cambiar o cambiar de varilla vale este es en el caso del homer 110 el invictus carbon de acuerdo aquí tenéis un poquito la figura del fusil hacia adelante y la visión que tiene el fusil desde lo que sería el apoyo de carga hacia adelante ok el mecanismo es muy intuitivo mecanismo que le quito yo el seguro que tiene aquí segurito en el lado en el seguro como todos los fusiles de este tipo así más comerciales tienen su seguro entonces es simplemente disparar y como siempre puede saldrá la varilla vale yo tengo aquí la varilla cogida delante un plástico así que no se verá muy bien pero bueno sale la varilla directamente como veis y la carga es también fácil no no tienen tampoco ninguna complicación ya está vale hacer un fusil con la parte trasera del mecanismo tan retrasado no sería un 110 real sería un 110 de tubo vale como veis de carbono en 110 pero con un retraso hasta el detón en este caso ganaríamos unos 9 centímetros sería unos 119 120 de retraso con lo que ganaríamos con las gomas un retraso de 119 120 de estiramiento eso hay que tenerlo en cuenta de que cambiamos las gomas para calcular los coeficientes de acuerdo si alguien no sabe calcular los coeficientes que me lo comente debajo en las descripciones y yo gustosamente pues se lo explico este en cuanto a lo me invito su cargo vale si estáis preparado ya para los reyes yo creo que es una buena compra que podría realizar luego dejo toda la información también debajo donde podéis comprar el fusil a un muy buen precio y con un muy buen descuento que ya no lo pasaré de acuerdo este el invictus cargo pero también tenemos otro el invictus hf rememorando al famoso hombre hf de acuerdo pues invitó me ha querido dejar atrás a ese fusil plástico nuevo como veis de homer lo quitamos y quitamos la la cobertura que tenía detrás para proteger la culata le quitamos también el encintado y así os enseño la culata también como habéis visto es un unboxing en todas reglas vale acabo de abrirlo la culata es al igual que la del carbón la misma culata el mismo mecanismo la misma digamos pestañita sujeta hilo todo exactamente igual lo único que varía en este caso es que el tubo es de aluminio como voy a enseñaros ahora vamos a quitar la gomita el tubo de aluminio y en la medida 100 que este caso la media 100 no trae ya 3 gomas 75 90 y 100 trae solamente 2 gomas a partir de 110 en adelante cuando te dejo más homer performer 14 de 14 milímetros varilla de 6 y medio en este caso muerte por arriba la punta también es cónica como veis vale y esa homer américa o sea que esta varilla es de las buenas tetones a láser corte a láser agujereado y el tubo hf hidroformado forma de 6 hueso de sepia y camuflaje marino con la segregación de homer aquí y a priori por el peso que tiene y la estructura muy 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 buen fusil el cabezal como veis el nuevo cabezal invictus se llama invictus que tiene tres agujeros podemos poner las gomas más adelante más atrás o incluso en este propio fusil como trae los tres agueros se le puede poner otra goma más de 14 milímetros si se quiere un poco de más potencia o si le ponemos una varilla mayor por ejemplo de 7 milímetros como podrás en mi caso le podemos incluso poner una goma más lo mismo o buses de dinema el gatillo nacer inoxidable vale todo el mecanismo nacer oxidable visión de culata con apoyo de carga en v para un mejor una mejor presencia de tiro como vais a ver aquí una mejor presencia de tiro como veis aquí tenemos una visión completa de todo el tubo y la varilla así afianzamos un poco más el tiro la culata también en la culata se le llama invictus porque es de este modelo invictus una culata engomada con un buen grip y que prácticamente le va a quedar bien a todas las manos también no creo que vaya a dar problemas a ninguna mano en concreto vale recuerdo tubo hidroformado forma de sepia y aluminio invictus hf 100 en este caso con cabezal invictus y varilla de seis y medio y el invictus carbon vamos a quitarle también ya el plástico a ver si puedo lo veis y veis también la culata los plásticos una cosa que yo sé que les gusta mucho que se quiten online y bueno pues yo lo hago también vamos a quitarlo lo sacamos por aquí y lo partimos viene con su fiso cogido por lo tanto es más difícil de quitar pero bueno no pasa nada todo es tener un poquito de destreza y listo la misma culata como veis aquí la tenéis tanto para zurdos como damos la vuelta aquí para dietros es neutra un apoyo muy bueno muy cómodo un fusil que así a priori fuera del agua se ve bastante liviano bastante ligero el tubo de carbono tiene muy buena muy buena presencia la guía me encanta la guía como veis es una guía que bastante currada está muy 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 derechita tiene una zona aquí de apertura como veis para que pase el agua y corte mejor el movimiento lateral y ya aquí se iguala con la guía en la zona del cabezal invictus vale este sería invictus carbon recordar varilla de 670 muy válida una varilla 670 que sí que es muy válida de acuerdo es una varilla muy válida pero a mí me gusta de 7 este es el modelo 110 sujeta hilo y lo que vamos a hacer le vamos a montar los carretes y una vez que le monte los carretes os enseño los dos fusiles con los carretes montados de acuerdo venga nos vemos ahora bueno para montar los carretes en este en este tipo de fusiles es necesario disponer de la llavecita allen vale esta llavecita allen que tengo aquí que ya dispone la propia marca los carretitos vienen con la llavecita allen anótico para que hay que quitar del apoyo de carga del fusil hay que quitar estas pestañitas vale un alicate quitar esto que veis aquí si vais a colocarlo en otro en otro fusil y poner el adaptador que sea pero como en mi caso lo voy a poner en los fusiles homer por lo único que habría que hacer es poner esto en el propio fusil en el caso del for a su cual de acuerdo lo que voy a hacer que se lo voy a poner a al de caro no vamos a ponérselo esto sería introduciendo esto por la guía de acuerdo aquí en el propio en el propio fusil esta sería la parte de atrás que donde tiene el sujeta hilo para dinema y esto es la bayoneta entonces la bayoneta hay que acomodarla como veis aquí veis está en bayoneta y hacia atrás a ésta ahora mismo ya el fusil está completamente puesto el carrete que tenemos que hacer las pestañas que os he dicho estas pestañas que está aquí estos pasadores hay que buscarle el orificio los tenemos aquí en los huecos vale hay que buscar en los huecos ahí están se ven los huecos y meter estos pasadores estos pasadores son muy fáciles de meter se pueden meter en este lado o en el otro vale se coge y con un alicate se introduce hacia adentro ahí está y listo se queda acogido y se queda el carrete montado ya solamente quedaría abobinarlo en el otro fusil pues exactamente igual puesto que el homer mach 50 tiene los mismos pasadores quitamos los dos pasadores se quitan 1 es muy fácil esto es muy fácil y 2 se coge el fusil en cuestión aquí os enseño tiene la misma cogida en bayoneta el libera hilos o al guía hilos perdón hacia delante se mete en el carril aquí en el en lo que sería la bayoneta del fusil perdón se acomoda y una vez que está acomodado vea ya está puesto también ahora sólo quedaría poner las pestañitas y quedaría listo venga vamos a seguir con la presentación de los fusiles hasta ahora bueno pues se acaba el vídeo ahora os muestro ya los fusiles montados veis hemos puesto el explorasus one 80 lo hemos puesto en el invictus carbon 110 le pondremos la dinema y hemos puesto el homer mach 50 que ya venía con su dinema aunque ellos se la quitaré porque esto es por este le hemos puesto en el invictus hf 100 pues nada deciros que son dos fusiles a tener muy en cuenta este es muy polivalente el de aluminio un precio muy contenido os sugiero que miráis debajo en la descripción para que veáis donde podéis adquirirlo os pondré un cupón de descuento y bueno espero que os haya gustado la presentación de estos dos fusiles en breve pondré algún alguna presentación más de de un fusil más que tengo ya que me llegó hoy que quiero mostraros invictus carbon 110 de homer y hf 100 también de homer con sus carretes homer mach y el es para su guano deciros que esto lo hago porque me gusta vale y espero que os suscribáis al canal que me deje apoyo que me contestéis que me habléis que me preguntéis que vuestras inquietudes las pongáis debajo vale en el tablero de descripciones que le deja like es muy importante que le deje al like porque si no le dais al like esto pues no tiene gracia me desanimo y yo no quiero desanimar me a mí me gusta hacerlo muchísimo creo que os ayudó mucho también con este tipo de tutoriales creo que también os puedo no influir pero si encaminar porque yo soy de los que no se casan con nadie si a mí algo no me gusta lo voy a decir ya lo sabéis entonces lo que quiero es que a vuestras necesidades podáis comprar las cosas vale pues nada un saludo y nos vemos pronto hasta luego un saludo y nos vemos en el próximo vídeo Se me olvidaba una cosa, creo que no os lo he dicho, suscribiros al canal y os voy a adelantar una primicia. ¿Queréis verla? ¿Sí? Dame un segundo. Aquí tenemos una próxima presentación. Ahí os lo dejo.